Ay no, estamos bebiendo nada de la cata Ay no Ay Dios mío, bueno la cuestión es la siguiente Ay, no estaba candela Ay Dios mío, bueno la cuestión es la siguiente Ser o no ser, esta es la cuestión Bueno, hay velas Velas hay Hay premios Hay participantes Bien pues el último premio El más sabroso Y jugosito, déjalo ahí Bueno, la cuestión es la siguiente Tienen que soplar y hasta donde soplen Ese es el premio que ganan Ellos soplan estas dos velas Ese premio de gana Si soplan, digamos El que soplo aquí apaga esta pero esta quedó prendida Pailas Se gana el anterior premio a la vela prendida ¿Listo? ¿Cuál va a ser los ángulos de ganarse De estas velas? Que va a haber este cosito aquí, o sea tiene que soplar durísimo Pongamos a quemar el galleto Empieza mi papá Vale Porque yo siempre he dicho que las damas van primero Ve Ah, ok A ver A ver A ver Vele A ver Apago hasta aquí No Es solo un soplón No, yo voy a decir así No, no, es solo un soplón Yo no tengo en nada que ver Cuál es suyo 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 Eso no dejó ni tiempo No Eso es de una vez Un, dos, tres Uy, no, uy, no Uy, no No, vengate Vengate para acá Uy, no, uy, no Uy, no, uy, no Uy, no, uy, no Mirad eso Ay, no Estamos bebiendo nada Acá va a estar Ay, no Ay, no Michael Jackson Ay, no Ay, no, uy, no Entonces le toca limpiarlo A usted por ponerse Ah, yo, a mí Por ponerse con gobal Dale limo aquí Ya, en una manera No, no, no Vamos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Hacele, pues? Dale, dale, amigo Yo sé que tú puedes ¿Listo? Dale Uno Dos Le darte aquí Todo este de aquí Le darte aquí Oye, porque no te va a hacer trampa Dale Uno Dos Tres Uy, casi apagada ¿Qué? No, no, no No, yo expliqué Yo expliqué que sí Quedaba esta apagada Pero esta prendida Antes de ir adelante Yo expliqué Yo expliqué Yo expliqué antes de ti Dale suavecito Suavecito Asunto Ay, no Vamos a ir Le digo quién va a limpiar todo esto No sé Esperen, esperen, esperen Uno Tres Uno Dos Hasta aquí ¡No! ¡Huevo! 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 ¡Gracias!